¿Qué tal, Pandros? Estamos aquí en la Facultad de Economía en CEU, en el auditorio, bueno, fuera del auditorio de Ho Chi Minh, porque estamos en este evento que se realizó, que es una exposición de bordados que se llama Otra Voz Canta. Ustedes de repente dirán, bueno, ¿por qué estos contenidos de exposiciones no son tan comunes en TFK? Pues lo son y tienen que ver porque precisamente el director del documental, pues es el cantante de Cuartadas, ¿no? Para los que siguen el canal, pues ya saben quién es. Y bueno, pues también tiene esta participación de Hip Hop y bueno, la verdad es que nos parece bastante interesante que este otro tipo de cosas también están pasando en la ciudad y forman parte, pues, de la vida cultural que tenemos, ¿no? Y qué mejor en este 50 aniversario que, bueno, participar como músicos y como realizadores. Fue explorar como otro terreno, ¿no? Dentro del arte, dentro de la música. Fue construir colectivamente, pues, con TFK, desde MUTEM, desde la Rosa Luxemburg, el proyecto de Gabriela, solo miradas. Y fue básicamente una experiencia bien interesante, ¿no? El conocer y creo que develar historias que no se conocían, por ejemplo, de Nacha, ¿no? Una de las protagonistas de esta historia. Me gustó porque se ve la sensibilidad que le metieron, la parte donde grabaron lo de mi madre. Se me hizo muy bonita y pues veo que tienen sensibilidad para ello, porque no nada más es filmar ahí por filmar, ¿no? Sino también es meterle eso de sentimiento, que le llegue a la gente, que les guste. Y a mí me encantó. Se parece que nunca todo está contado, ¿no? Entonces creo que el documental tiene ese aporte, ¿no? Que devela nuevas cosas. Yo creo que es conocer del trabajo que hicieron y que hacen las compañeras dentro de los movimientos sociales. También es muy importante visibilizar ese trabajo, ¿no? De las mujeres. Pues es el papel activo también, ¿no? Nosotras hemos estado incluso bajo telones, porque tenemos hijos, porque no, no... Justamente esa doble explotación laboral y en la casa no nos permite tener los reflectores siempre, ¿no? Siempre se ganan los hombres ese premio de estar ahí presentes. Pero la mujer siempre ha estado, siempre estará y siempre estaremos sin dar un paso atrás jamás. Que el rap de alguna manera tenía como esa facilidad, ¿no? De expresar, ¿no? O sea, ellos tienden a tener como mucho más letra, ¿no? No letras tan cortas, canciones un poco más largas que son de manera explicativa. Aparte con la otra rima, con Amenick, hay una relación muy buena desde los cuartados, a pesar de ser una banda de punk. Siempre ha existido una buena relación. Estudiamos de alguna manera juntos y ellos tienen una tendencia política, pues, muy marcada, ¿no? Que es roja, ¿no? Que es de izquierda y creíamos que también, pues, en la alianza con La Rosa, con TFK y así, compartimos una línea ideológica y se dio que ellos hicieran la música y era también de alguna manera delegar y construir de manera colectiva. Fex One, Amenick y yo estuvimos en la elaboración de la rol en la escritura y en la producción final, ¿no? O sea, que fue esa cuestión. Pero también, pues, nuestro camarada Crismo de Voces Clandestinas, que de un grupo de rap chileno y ahí ya bastante famosillo, pues, él fue quien se encargó de la parte del beat, de guitarras, como todas esas cuestiones que sonaban. Lo que nos dijo Miguel, el productor del video, que nos dio unos conceptos sobre bordar la memoria, sobre Ayotzinapa, sobre el 68, ¿no? Este, nos sentamos a escribir normalmente solos, pero en esta ocasión sí fue diferente porque al coincidir con Amenick en la elaboración de esta rola, pues, Amenick sí es mucho de esas cuestiones de que nos sentemos los tres a compartir ideas. Y ella sí es así como muy insistente en ese sentido y, pues, de hecho, cuando nos sentamos a escribir la rola fueron los tres, ¿no? Y como la rola va intercalada verso de Amenick, verso nuestro, este, y demás cuestiones, pues, justo íbamos haciendo como un hilo conductor. Por eso creo que la rola tiene como esa coherencia, ¿no? O sea... La Otra Rima y Amenick, como otros proyectos como La Otredad y, no sé, proyectos como La Guerrilla Bang Bang, como Caf Vocablo, Aramara, son proyectos que se están gestando de maneras colectivas, digamos que tenemos cada uno de nuestros colectivos, pero vamos participando y vamos integrándonos y vamos escuchándonos y apoyándonos. Y así se ha dado. De hecho, a mí, yo a Rima Roja me lo encontré en un plantón en Ayotzinapa que fui a tocar y no me oía nada. Y Rima hizo, mágicamente, que yo sonara increíble. Es el que se encarga de esa magia que cuando algo falla, ahí está siempre. Ahí está atrás y quién sabe qué mueve o cómo le echa ojos a los cables, pero funciona. Y entonces me avisaron de este documental, me invitaron y yo encantada dije que sí. Al final terminó siendo una experiencia muy emotiva y creo que en otros momentos no la habíamos llegado a tener porque, pues sí, ahora sí que tocar este tipo de cuestiones, las desapariciones, la tortura, la represión, pues son cosas que, aunque tú estés en el movimiento, sí te sigue pegando, ¿no? A pesar de que ya lleves muchos años en esto, pues sí te llega mucho el sentimiento. Los compas de Ayotzinapa tiene cuatro años, entonces como que sabes que de cierta forma también eres vulnerable a que te suceda cualquier tipo de estas cuestiones. Y pues sí, al final de cuentas salimos muy llenos de mucha experiencia por todo lo que llegamos a construir en ese trabajo artístico. Siempre hacer trabajo de mesa y hablar del 68 es un tema que mueve muchísimas cosas y sobre todo te hace consciente de que no hay ni siquiera un poco de piedad del Estado a veces, ¿no? Hay un lema que dice somos hijos de la revolución y nietos del 68, ahí están las generaciones, ¿no? Yo tengo una cierta reminiscencia con Puerto Rico y en Puerto Rico se oye mucho este tipo de canto, ¿no? Pero lo que me gusta más es eso, que tenga contenido, que tenga mensaje. Y por eso, porque los jóvenes cuando cantan este tipo de cosas no se les entiende mucho. En cambio estos chicos dan un mensaje y para mí es lo más importante. Yo les estaba diciendo que a ver si los invitamos a un acto político, ¿no? A un acto para que los chicos también adquieran conciencia de que puede llegar la cultura a distintos lados con su formato que ellos tienen, el que les guste, ¿no? Porque también luego dicen, ay, los rucos, ¿no? Pero no, habemos rucos que olemos a Polora y que nos gusta, que nos gusta el canto nuevo, lo que hacen los chicos. Ver que es una cosa nueva, eso me gusta, ¿no? Que lo vamos generación tras generación aportándonos y a la vez con los ancianos como yo. Entonces, bueno. El rap independiente tiene cosas muy, muy interesantes, ¿no? Patriones femeninos, mujeres son ritmo, la guerrilla Bang Bang, Coco de Cush. Híjole, en este momento creo que incluso si empiezan a buscarnos van a encontrar sin fin de propuestas interesantes y que es importante nutrir esa escena que existe, ¿no? Están haciendo algunas mujeres el documental. Ese documental es justamente una cartografía, por así llamarlo, de las mujeres que estamos participando en la escena del rap independiente, en todas las propuestas existentes, ¿no? Desde la vieja escuela que está Shimbo, Luz Reality, muchas, hasta la nueva escuela, ¿no? Y es un proyecto interesante, en las grabaciones incluso algunas iban con sus hijos súper pequeñititos, otras no con tan pequeñitos. Pero es interesante y busquen ese documental que próximamente estará y les haremos información a ustedes para que le den difusión. Claro que sí, si no, bueno, están las redes sociales también, ahí se las dejamos aquí abajo en la descripción del video. Para que, bueno, pasen y escuchen qué estás haciendo, música, videos, todo lo que estás haciendo. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué opinión les merece toda esta corriente de hip hop que se da en México propiamente? No sé, en otros países, cada país tiene su contexto, pero en México en particular, este hip hop desafilado, sin compromiso, como, no sé, supongo que han hablado de eso, han reflexionado mucho. ¿A qué conclusiones llegan ustedes de ese fenómeno en la escena? Todo ese tipo de cuestiones que se manejan en la gran industria musical, pues desde nuestra perspectiva marxista, no es más que otro elemento superestructural de lo que ocurre en la sociedad mexicana. O sea, toda esta violencia sistemática, desde las cuestiones económicas, desde la explotación, que obliga a los jóvenes a no tener otra cosa que hacer, más que recurrir al narcotráfico para salir de la pobreza, para salir del círculo hasta familiar, violento, y pues que se tienen que involucrar en estos grupos delictivos, pues a final de cuentas no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad. Y pues hemos tratado de hasta eso ser un poco más tolerantes con ese tipo de contenidos, porque sabemos que son jóvenes que están, pues sí, de alguna forma se expresan violentamente o de esa forma, porque es lo que viven. Y nosotros, a final de cuentas, pues tratamos de dar otro mensaje y de estar con las organizaciones, no porque digamos que la música va a cambiar algo, porque pues la música, pues por sí sola no va a tirar al pinche Estado, por más rap tan cabrón que hagamos, sino que, pues es lo que decimos, es una cuestión de agitación, de propaganda, y que se va entremezclando con todos los movimientos sociales, y pues, a final de cuentas, pues tratar de construir otro tipo de industria musical, ajena a lo que está ahorita de la gran industria, sino desde el underground, desde lo que podamos hacer, desde nuestros espacios de lucha, tratar de construir otro tipo de contenido. Eso creemos que a final de cuentas no nos gusta el tipo de rap que se está haciendo, pero pues desgraciadamente también nosotros desde el underground no tenemos todavía la capacidad de ofrecer algo a nivel masivo, pero en eso estamos, en la construcción de esta escena justo que va emergiendo, y que a final de cuentas quiere entregar otro tipo de música, otro tipo de letras, otro tipo de ritmos, y pues como decía el documental, otras voces que canten. Nosotros colaboramos más con las organizaciones sociales, ahora sí que antes que raperos fuimos militantes, somos militantes, estamos con cercanía a las organizaciones sociales, a Ayotzinapa, la CENTE, los partidos comunistas, y pues sí, tratamos más que nada de llevar nuestra música para darle voz, ahora sí que a los que no tienen voz, de darle acompañamiento a las organizaciones sociales, y pues sí, a veces llegamos a conseguir en eventos raperos, pero yo creo que es mínimo lo que estamos, pues la verdad, sabemos que la música actualmente está llena de muchos vicios, de las drogas, la misoginia, y pues por eso a veces no podemos coincidir en ese tipo de eventos, por la cuestión de ese tipo de ideología, pero pues también creemos que es necesario también llevar a cabo este mensaje a todos los lugares posibles, y pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de colaborar para este documental, que no es la primera vez que estamos con los camaradas de Rosa Luxemburgo, ni con las demás organizaciones, sino que ya los conocemos de ya larga trayectoria, y pues para nosotros nos llena de orgullo poder llevar nuestra voz a este tipo de espacios y que haya un reconocimiento, porque pues a final de cuentas se nos dio esta labor, y pues esperamos que haya sido grato para quienes hicieron el documental, para quienes lo vieron, participaron, un reconocimiento a todos los colectivos, organizaciones que se acercaron, que participaron, que se informaron, es a final de cuentas como dicen, o sea es seguir entretejiendo más lazos, como decimos en la canción, más lazos de solidaridad, más lazos de resistencia, para poder seguir aquí, pues que es lo que nos fortalece a todos y a todas para seguir en esta lucha. Yo creo que sería importante también hacer una invitación, que estén pendientes de las redes sociales de la Rosa, porque ellos constantemente están generando proyectos, están regalando libros para que nos formemos dentro de los movimientos, dentro de estas corrientes juveniles, de estas escenas urbanas, que no nada más se quede como en la canción, en el concierto, sino se vaya más allá también, y creo que esa parte es bien, bien importante que tiene la Rosa, que es de formación política y de un acto pedagógico, todo el tiempo está como intentando provocar a las personas con los libros que están sacando y regalando, aparte lo hacen de manera gratuita, y creo que en estos tiempos, donde todo es carísimo y donde el capitalismo ha avanzado tanto, tener acceso a un libro, entonces no hay como un pretexto de decir, es que el libro es caro, el libro está gratis. Para toda la gente que quiera ver de qué documental estamos hablando, les recordamos que está en las redes sociales de La Rosa Luxemburg, y bueno ahí lo pueden ver, les dejamos el link aquí abajo para que lo vean, no se lo pierdan, también no olviden suscribirse a las redes sociales de Muten, que son de parte del equipo que junto con Trifulca hicimos esta realización, y suscribirse también al canal, seguimos al pendiente, seguimos generando material para ustedes, estén pendientes, vienen muchas sorpresas, nos alejamos un tiempecito, porque estábamos por ahí como reacomodándonos, reacomodándonos, pero ya estamos de vuelta. Un saludo a Trifulca TV, que estén muy bien, y seguimos escuchándonos. ¿Qué onda banda? Esto es La Otra Rima, mi carnal Elfex One, Rima Roja, nosotros somos La Otra Rima, y un saludo para Trifulca TV, ahí los que nos están viendo, y ya, pásensela chido. Un mensaje para Trifulca, que sigan por ese lado, en el camino nos vemos, y en la lucha avanzamos, entonces hay que estar luchando siempre, y hay que estarnos comunicando entre nosotros. No importa, yo digo que la edad no es una frontera para nadie, mucho menos para la lucha. ¿Sí? Entonces, hasta la victoria. Gracias.